Bien, señor, aquí estamos con ustedes ya, ¿verdad?, con esta importante entrevista, tal y como ustedes pudieron ver, ¿verdad?, de entrada, Lorgio Núñez, con todas las características que tiene este hombre de nuestra provincia, del país y de nuestro municipio. Profesor, para mí es un placer, la verdad que sí, compartir con usted estos minutos, felicidad en su día. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí el placer es decir, yo me siento contento de estar con mi amigo Ernesto, aquí, Ernesto Robles, en su programa En la Realidad TV, un programa que se los recomiendo a la comunidad, porque a través de él pueden estar informados de los diferentes acontecimientos nacionales e internacionales, además, en el aspecto cultural, los comunitarios tienen la oportunidad de formarse. Así que yo los felicito por tener este programa e invito de nuevo a la comunidad para que se conviertan en fiel seguidores del mismo. Muchas gracias, y en nuestras redes sociales, y también la gente que nos siga. Esta entrevista luego la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Lorgio, la poesía. Hoy celebramos Día Nacional de la Poesía, del Poeta, y dentro de tantos poetas, tanto masculinos como femeninos, que hay que destacar que en la República Dominicana se destacaron grandes poetas. En nuestra literatura dominicana. Háblame un poquito de la poesía, y cómo Lorgio Nuño se enamora de este mundo, de la poesía. Bueno, yo desde pequeño parece que estaba enamorado de la poesía, porque todo empezó en un día en el cual se me acercaron diferentes personas, y me pidieron que le escribiera una poesía a la patria. Y al otro día me pregunta otra persona, escríbeme, me dice otra persona, escríbeme una poesía a la patria, no a la bandera. Cuando iban como cuatro o cinco personas que me habían dicho que escribiera una poesía a la bandera, yo nunca había escrito una poesía. Yo paro, bueno, ¿por qué será que me están pidiendo que escriba una poesía a la bandera? Dentro de las personas, hubo una joven por la que me sentí un poco atraído, que me pidió que le escribiera la poesía, esta poesía. Sí. Entonces me sentí emocionado y escribí la poesía a la bandera. Viendo televisión, me di cuenta de que en el Gordo de la Semana se estaba invitando al pueblo, a los estudiantes, al pueblo en sentido general, para que participara en ese concurso. ¿Concurso de poesía? Ese concurso de poesía a la bandera. Era un concurso internacional convocado por el Museo de Historia y Geografía y la Capitulación Jaycee. Dije yo, ajá, con que me están pidiendo que yo escribiera la poesía para ellos participar. Entonces yo cogí y envié la poesía. Resultó ganadora del segundo lugar, pero no había un primer lugar. Ah. O sea, resultó ganadora del primer lugar. Fui acompañado por Miguel Ángel Viloria, Miguel García Viloria, que es de los fundadores del Movimiento Cultural La Zafra. Yo no había ido nunca a la capital, le fue a llevarme. Y cuando llegamos allá, entonces, los representantes del concurso se reunieron conmigo y me pidieron cómo yo mostraba que yo había escrito ese texto. Que era suyo. Que era mío, porque habían decidido no dar el primer lugar, porque dudaban de que una persona de mi edad, estaba en tercero de bachillerato, podía escribir una poesía de ese nivel. Entonces, a mí me dio seguidicha. Cuando escribí la poesía a la bandera, seguí escribiendo y tenía como 10 o 15 trabajos más escritos. Y se lo presenté y dijeron, ah, entonces tú eres ganador del primer lugar. Me dijeron, aunque dicen los medios de comunicación que he ganado del segundo lugar, he ganado del primer lugar. Ahí empezó mi carrera. ¿Qué año estaba hablando? Eso fue en los 80. En los 80. En los 80. Que a propósito de los 80, cabe destacar, yo estaba pequeño, no vivía aquí, vivía en Sevicos. Pero cuando llego acá a Cotuí, me entero que aquí existió un movimiento, no sé si llamarle movimiento, muy importante. Que si hoy Cotuí tiene una cantera de artistas en diferentes áreas, ¿verdad? De la cultura. Es gracias a ese movimiento. Háblame del movimiento La Zafra. ¿Qué fue ese movimiento? Bueno, el movimiento cultural La Zafra fue una institución cultural ideada por un olvidado de la provincia, por Bienvenido Mejía. Fue el ideólogo del movimiento cultural. Bienvenido Mejía fue el que murió fuera de este país. Sí, en El Salvador. En El Salvador. Bueno, en las guerras que había en El Salvador. Exacto, exacto. Él fue a darle un servicio a los guerrilleros allá en un momento que había muerto el médico que ellos tenían y necesitaban un médico. Porque él era doctor. Él era doctor y entonces él se ofreció. Él ofreció su vida a favor de los guerrilleros, a favor de un grupo, de una gamba esterada, de personas humildes que estaban muriendo por falta de un médico. Él se trasladó para allá. El mano de Rubén Mejía. Exacto, exacto, exacto. El movimiento cultural de Zafra tenía diferentes núcleos que eran como diferentes escuelas. Tenía un taller que se llamaba donde aglutinaba a las personas con inclinaciones en las artes plásticas, uno en el baile folclórico, ballet, el teatro y la escultura. Entonces, cada uno de esos talleres le servía de escuela. Por eso fue que el movimiento cultural de Zafra impactó tanto. Por eso es que la provincia de Sánchez-Saramírez es la número uno en cuanto a arte se refiere. No hay otra provincia en el país que tenga una cantidad de artistas como la que tiene la nuestra. Sí, sí. Fruto del gran aporte que hizo el movimiento cultural de Zafra. Pero, ¿cómo se manejaba ese movimiento de la Zafra de donde tú surgiste? Eso de los miembros fundadores. De los miembros fundadores, exacto. Y que donde tú te formaste en diferentes áreas. Por eso yo decía ahorita antes de entrar en la entrevista que eres polifacético. Sí, sí. Porque te maneja en diferentes áreas de la cultura. Sí. La Zafra me sirvió de escuela de pintura y me formé como artista plástico. Aunque también fui a Bellas Artes detrás de un título y detrás de más conocimiento. En la Zafra aprendí teatro, practiqué teatro y la Zafra motorizó una gran vastedad de talleres que nos fueron dados nosotros aquí en la provincia. En la Zafra encontré una gran cantidad de personas dentro de las cuales estaba el mismo Bienvenido Mejía, Miguel García, Viloria, Miguelito, que subieron de bujía inspiradora para motivar a uno en la poesía. La Zafra nos formó nosotros en las diferentes áreas del arte. Ya. Ahí fue donde yo pues se puede decir que yo de ahí fue que yo broté y que surgieron también una gran cantidad de artistas de aquí. Jochi Domínguez era de ese grupo. Sí, Jochi Domínguez brotó de la Zafra y él fue director del taller de teatro La Raíz de la Zafra. A mí mismo me dirigió, me dirigió, me dirigió a Tony Pichardo que hacía teatro, a... Tony Pichardo, el hermano de Mircía. Sí, el hermano de Mircía, de periodistas, que son periodistas los dos. los dos. Jochi Aquino, el que es juez de la Junta Central, también fue miembro del Movimiento Cultural La Zafra y una cantera de personas. ¿El nombre de La Zafra de dónde viene? Zafra. Zafra, es bueno que sepamos que quien le dio el nombre de La Zafra fue Miguel García Pilonia. Fue Miguel. Fue Miguel. No tenía la agrupación nombre y había en un momento un pase en el nombre de Miguel o en un momento una persona de un temperamento vamos a reunirnos, reunió un grupo y le puso el nombre y él y los demás le pusieron el nombre de La Zafra. ¿Por qué ese nombre? Porque La Zafra es una cosecha de la Zafra. Se llama Zafra a la cosecha que se hace sobre todo de la caña. Un término que usaba mucho de la guerra. Exacto. Y se usó de una forma simbólico como la siembra de la cosecha de la cultura. Y vaya que cosecha. Sí, sí. Y precisamente se convirtió en una Zafra porque hubo una cosecha luminosa, una cosecha que ha permitido que aquí tengamos personas como Valentín Acosta, Juan Bravo, Rubén Darío, Francis Roble, el mismo Morenito, Ramón Vázquez, viene de ahí de la Zafra, de la Zafra. Silvia Costa, Gagarin Matos, que es un gran artista plástico, aunque está dedicado a la arquitectura, porque parece que en el aspecto económico le representa más beneficio para él. Logio, una pregunta que siempre yo me echo para mí, ¿por qué los poetas no tienen esa, ese, 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 que la sociedad pueda valorar el trabajo de ustedes? Porque no es fácil sentarse a hacer una composición, hay gente que la musa llega, riar, rápido le, le entra y sale, pero no es fácil hacer una composición poética, ¿por qué la, la gente no? Mira, para, para valorar el papel, la función, los aportes, el beneficio que le deja un poeta a una sociedad, se necesita crear, y se está trabajando en eso, una sociedad de lectores, una sociedad que esté habitada por hombres y mujeres sensibles, con sentimiento, preocupado por elevar cada día su nivel cultural, entonces, vivimos en una sociedad que está creciendo, pero que todavía no ha llegado a ese grado, es difícil ahora, es difícil, es difícil, en otras sociedades, por ejemplo, Francia, España, un poeta no tiene que dedicarse a otra cosa, viene de eso, de su producción literaria, escribe un libro y cuando lo publique, aparece en una gran vastedad de editoras dispuestas a publicarle el libro, yo tengo, por ejemplo, yo tengo 15 libros escritos, de los 15 y algunos en proceso, solo he podido publicar cuatro, por los, ¿cuáles son esos cuatro libros que ha publicado? Cáscara de Luz, Desarraigo, Asombro, Soplo Trinitario y Sindicato Sexual, puso uno de más Cáscara de Luz, Sindicato Sexual, una de las más leídas, tuyas, es un texto, es un texto que ha impactado bastante a nivel nacional e internacional, pero, Desarraigo que recoge la realidad, la masacre que produjo en América, esa invasión española, que le llaman descubrimiento, entre comillas, ese encuentro entre cultura, entre comillas, la exposición de una, de una raza más desarrollada sobre otra, pero los escritores de la época dijeron que era así, porque no tenían otro camino que decir, le pasaba lo que le, lo que aconteció a este muchacho, a Siriaco Ramírez, sí, y, realmente no le cuadraba a los intelectuales, tenían que sumarse a, a la, a la clase dominante y repetir lo que la clase dominante le interesaba. Bueno, eso se ha dado en cada, en cada periodo, exacto, exacto, lamentablemente, esa es la realidad, las historias, los cuentos, las novelas, se preparan en base al sistema que está. Es así. Lorgio, estos tiempos en televisión son un problema. Claro, yo comprendo. Lorgio, un mensaje a esta juventud que no quiere escribir nada bueno, y hay, no todos, no toda la juventud es igual, pero la gran mayoría se ha dedicado al reggaetón, al rap y ese tipo de música y la esencia de una poesía, porque una canción es una poesía cantada, esa esencia se ha perdido, me gustaría que hoy en el día de la poesía, Lorgio, pueda enviarle un mensaje a los muchachos, a los estudiantes del liceo, de las universidades, a animarse a hacer una buena poesía, una buena escritura. Sí, lo primero es que yo quiero que los jóvenes tengan la idea clara de que todos son escritores, todos somos escritores, todos sabemos escribir y ese hábito que tenemos desde pequeñito, cuando, desde antes de ir a la escuela, conseguimos una tiza, escribimos, llenamos las paredes del dibujo, y llenamos las paredes del dibujo porque el dibujo es nuestra forma de escribir, después se nos da por la mano y nos dicen que no escribamos en las paredes, que no grabemos las paredes, pero escribiendo que estamos y perdimos el hábito inato de escritor, de escribir que tenemos, entonces yo los invito a ellos a que se acercan a la literatura, que lean y que sepan que la poesía, la literatura en sentido general es una herramienta para sublimizar el espíritu, para engrandecernos, para convertirnos en hombres y mujeres sensibles, aptos de vivir en una sociedad con dignidad, de compartir con los demás de una forma sana. La poesía nos capacita para disfrutar cada instante de la vida porque produce en nosotros la capacidad, desarrolla en nosotros la capacidad de asombrarnos, la capacidad de estremecernos ante las cosas bellas, ante las cosas agradables y también de la capacidad de estremecernos ante las crueldades porque para un poeta el problema de los demás, los dolores y angustias de los demás son nuestras angustias, nuestros dolores para que vivamos en una sociedad más digna, más pura, más sana y en medio número uno para compartir los males sociales está en acercarse a la literatura, a la poesía, al arte en sentido general. Me queda poco tiempo por esta pregunta, permítamela señor director. Lorgio Núñez que fue reconocido hace unos días, hay que decirlo así, por la presidencia de la República a través del reconocimiento Ercidia Pepín, ¿qué sintió Lorgio que hayan reconocido su trayectoria cultural de maestro de esta provincia de Sánchez Ramírez y que ha aportado tanto? ¿Cómo se sintió Lorgio? Bueno, realmente yo sentí que se hizo justicia conmigo y con otros artistas, con otros poetas y pintores de nuestra comunidad porque yo sentí que ese reconocimiento no era solo para mí sino para una gran cantidad de personas olvidadas y que han hecho un gran trabajo quizás a la misma altura mía y que no han recibido esos reconocimientos. Me sentí feliz al ser la primera persona de la provincia de Sánchez Ramírez en traer un reconocimiento de esa estatura a este pueblo para que para servirle el ejemplo a través de él a los jóvenes y que ellos sepan cuál es el camino que deben recorrer, por el que deben transitar para cada día engrandecerse más y ser personas más útiles para la sociedad. Bien, gracias Lorgio Núñez, profesor. La verdad que para conversar con usted hay que tener en su cerebro una cultura bien elevada porque a decir verdad Lorgio Núñez desde que lo conozco y desde que estamos aquí en este municipio y desde que entramos al magisterio ¿verdad? Le conozco de muchos años y sé que es un hombre de mucha lectura y de mucho conocimiento y sentarse al lado de él y preguntarle y todo eso no es nada fácil. gracias Lorgio Núñez espero que celebre este día tuyo hoy de la poesía. Sí, sí, vamos a celebrarlo. Es posible que hoy la musa suba. Sí, hoy la musa debe subir y hoy por lo menos una copa de vino disfrutarlo entre poetas y gracias a ustedes realmente a ti Ernesto y a todos los representantes de este programa por La Realidad TV por invitarme esto es su sorpresa para mí será un honor venir a un programa de tanta calidad como este y que está también dirigido. No, vamos a ver si a nivel cultural ubicamos una sección para La Realidad TV perfecto unos 5, 10 minutos un día a la semana para hablar de cultura porque mira el tema ese de la zafra hay que decir la verdad es yo creo que no ha surgido un movimiento cultural en ninguna parte del país como es porque los frutos están ahí Sí, sí la zafra se convirtió en un fenómeno venía gente sociólogo venían de diferentes zonas del país y de otros países a estudiar el fenómeno de la zafra porque fue un fenómeno realmente Sí, eso fue un fenómeno no se conocía en la historia casi de la humanidad un fenómeno cultural como la zafra que contribuyera tanto con una sociedad sin tener ningunos recursos a mano era más operada que trabajaba diferente ahora muchas fundaciones y demás que cobran viajes de cuartos y no hacen nada Así es Bien, gracias señores pasen buenas tardes mañana será un placer estaremos de nuevo con ustedes en una edición más de este su espacio La Realidad TV Pásenla bien nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!